No me digas nada, que yo no he tocado suerte Tú me dices cosas que no me dan ganas verte Ese ojo, mami, eh No sé de la noche, yo te sigo aquí pensando Tengo voz al lado que todo el día están hablando Y na, holograma me la paso recordando Y na, o por lo menos de la calle yo soy un bandido Y el dinero que hago me lo clavo a sigilo Por tu aventura contigo, pero se olvidó Mis datos lo eliminó Y esa a mí me copia y tú lo quieras a él Dice bueno que menos no me es infiel Ya no quiere de mis besos y tú me sabes a miel Mis baladas son las tuyas como al Rafael No me digas nada, que yo no he tocado suerte Tú me dices cosas que no me dan ganas verte Ese ojo, mami, para mí no es tan fuerte Ella dice mis tensión, esa le vale muerte No me digas nada, que yo no he tocado suerte Tú me dices cosas que no me dan ganas verte Ese ojo, mami, para mí no es tan fuerte Ella dice mis tensión, esa le vale muerte No puedo fingir, no te quiero ni amar Me bloqueo del Insta, ya no me quiere hablar Dile una mentira, yo te paso a buscar Gasolina, tú me quieres quemar Tú con tu movimiento, yo estoy lento Tú pensándome a mí, dime si es cierto Yo siempre lo repite, ya mi cuento Cuando tú me gritas, no lo cuento No me digas nada, que yo no he tocado suerte Tú me dices cosas que no me dan ganas verte Ese ojo, mami, para mí no es tan fuerte Ella dice que mis tensión, esa le vale muerte No me digas nada, que yo no he tocado suerte Tú me dices cosas que no me dan ganas verte Ese ojo, mami, para mí no es tan fuerte Ella dice que mis tensión, esa le vale muerte Fui sufrián, hoy es frío el far Fui sufrián, hoy es frío el far Y el catalán, ah Y el catalán, ah Oh 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 Gracias por ver el video.